me gustaría presentarles a uno de los científicos más asombrosos que haya vivido tan famoso que muchos lugares llevan su nombre tan famoso que jefferson dijo que fue el científico más importante y bolívar lo llamó el descubridor de américa del sur en el centenario de su nacimiento todas las historias de the new york times eran sobre él quién es este científico y qué ha hecho se llama alexander von humboldt la mayoría de la gente no ha oído de él su nombre fue olvidado en la historia pero hizo esto von humboldt comenzó en prácticas como geólogo pero cuando una herencia le dio libertad para viajar empezó un viaje científico de cinco años por américa del sur méxico y cuba de 1799 a 1804 von humboldt y su socio botánico amé von plant viajaron por la selva de venezuela dibujaron detalladamente las ruinas incas mientras exploraban las montañas de perú y atravesaban méxico y cuba en venezuela exploró el río orinoco esta porción del viaje de 2700 kilómetros estaba llena de peligros enfermedad y descubrimientos fantásticos por ejemplo fue el primero en presenciar la preparación de la planta curare para flechas venenosas reconoció la importancia del árbol quina con quinina en la corteza que sirve para curar la malaria y descubrió la corriente que limita la pluviosidad en la costa peruana descubrió y describió muchas especies incluida la anguila eléctrica escaló el volcán chimborazo de ecuador y así pudo registrar la presión del aire algo que nadie había hecho en esa altitud el viaje completo abarcó más de 38 mil kilómetros equivalente a la circunferencia de la tierra hizo agrimensuras midió la temperatura de la tierra la presión del aire y la fuerza de los campos magnéticos al conectar lugares con igual temperatura creó mapas con líneas de temperaturas similares a los que llamó isotermas gracias a esto los científicos empezaron a ver patrones en la vida y en los tipos de vida de ciertos lugares y humboldt se convirtió en pionero en la presentación de datos científicos estos logros fueron esenciales para convertirlo en un científico importante antes de él los científicos no veían claramente la conexión crucial entre los seres vivientes y los lugares en los cuales vivían denominados hábitats ellos no consideraban el ambiente en la diversidad de la vida humboldt entendió la importancia de estas conexiones por ello es considerado el fundador de la biogeografía desarrolló la teoría de la unidad de la naturaleza que demuestra su interconexión y juega un papel importante en la preservación de nuestro hábitat su libro cosmos describe esta teoría y aún hoy se imprime así de célebre como fue también fue generoso fue el mentor y profesor de otros científicos más jóvenes de hecho recientemente se descubrió el papel crucial que desempeñó humboldt en el trabajo de su más famoso amigo por correspondencia charles darwin darwin leyó a humboldt y escribió en su diario mientras viajaba en el beagle con solo leer a humboldt actualmente me basta él ilumina todo lo que observo hoy en día aunque humboldt es conocido y venerado por una pequeña comunidad de científicos muchos de nosotros casi lo hemos olvidado totalmente la influencia de von humboldt es evidente en todas partes y en cada disciplina científica pero si se lo recuerda quizás se celebre su influencia conoce con este vídeo los logros revolucionarios de la científica de renombre mundial marie curie o bien con este vídeo aprende sobre el año innovador de einstein no 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 no